El día 6 de octubre de 2023 Drake lanzó oficialmente su esperado octavo álbum de estudio For All The Dogs. Y menos de dos semanas después volvemos a tener nuevas noticias relacionadas con el cantante canadiense. Y es que su hijo Adonis Graham de tan solo 6 años ha lanzado su primer single de forma oficial. Una canción titulada My Men Freestyle que fue lanzada el domingo 15 de octubre luego de que pudiéramos escuchar un preview en el final de la canción Daylight del último álbum de su padre For All The Dogs. La canción ha sido producida por Lileso y fue lanzada de forma independiente en plataformas streaming junto con un videoclip con temática de baloncesto en el canal de Drake. El vídeo presenta un cameo del jugador de los Toronto Raptors, Grady Dick. La canción se ha lanzado unos días después del sexto cumpleaños Adonis y ha revolucionado por completo las redes sociales. Obviamente es muy temprano para sacar conclusiones, pero veremos si Adonis continúa la carrera de su padre o simplemente ha sido algo puntual. Quien sabe, puede que en unos años escuchemos una canción o un proyecto de padre e hijo, veremos que pasa. No olvides seguirme para estar actualizado de toda la información y las noticias que pasan día tras día en el parodrama musical. Mi nombre es Makel y nos vemos en el próximo vídeo.